Vamos a seguir en ese modo. ¿Por qué les gustaría brindar? En este momento. Antes quiero saber que vas a estar en Carlos Paz. No nos contás eso. Voy a estar en Carlos Paz, en una comedia, en el Teatro Candilejas, con Miguel Ángel Rodríguez, Lucho, Majo, Locho, Locho. No, pero pasa, no pasa nada. ¿Esto podemos empalmar? Paz, Lucho, Locho. Lucho, Lucho, porque yo viví en un tupper. No conozco nada. La dislexia, la dislexia. Los que te conocemos sabemos que no nos vamos a entender. Sí, pero Locho no sabe. A mí me ha dicho Julio. Todavía no me conoce. Mentira.